Te parece ser que el enemigo lo tenemos en el poder judicial, ¿no? Y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llegar a cabo a la detención. Y mucho menos Suprema Corte del cohecho. O del chueco. De lo chueco. Vaya el presidente de la Suprema Corte a visitar Palacio Nacional, a desayunar con el presidente. Esto, déjame decirte, que esto lo hacían antes a escondidas en los pinos. No vamos a permitir ninguna intromisión que afecte nuestra soberanía. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor Sin Censura. Yo soy Pamela Ceballos y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas a este canal. Y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y bueno, hoy vamos a estar platicando acerca de un anuncio que da el secretario de Marina en la mañanera junto con el presidente. Y esto es que se pronuncian en contra de lo que está haciendo el Poder Judicial. De estar tomando partido de no ser imparciales y de que buscarían ayudar a Lorenzo Córdoba para anular las elecciones del seis de junio. Imagínense nada más. Así es. Esto obviamente es parte de lo que nosotros venimos pugnando por lo que votamos, que es cambiar de tajo, no nada más el ejecutivo, eso no pues es suficiente. El poder legislativo se trata de cambiar con la mayoría de Morena que ahora quieren desestabilizar y sacar por medio de un fraude, pero también el Poder Judicial empiezan a poner el grito en el cielo de que quiere quedarse con los tres poderes. Es como cuando Zedillo cambió la corte, ahí no le dijeron nada y hasta le aplaudieron y cambió a todos de tajo. Y la muestra de Olga Sánchez Cordero que viene a partir de los ministros que desde ese entonces se nombraron como nuevos integrantes. Entonces, también el presidente dijo que esto se toma también como una medida para impedir que la OEA, que es la filial de la ONU, pues intervenga en las elecciones porque van a venir contra el ejército y van a querer meter mano. Bueno, y es justamente lo que hay que evitar. Bueno, no van a querer meter mano, la mano ya la tienen bien adentro, sobre todo con esas personas que pertenecen a la OEA, que son enviados desde ahí, pero que ya están infiltrados precisamente ahí en el Poder Judicial, que ya los han visto incluso no solo con Lorenzo Córdoba, sino también en las reuniones de los ministros desde hace ya bastantes meses. ¿Para qué queremos un Poder Judicial? Para que dé este tipo de notas. Donde exoneran a delincuentes que son enemigos de la nación, afortunadamente todavía no va a salir libre, pero esta es la clase de jueces que hay que cambiar, que hay que cambiar. Antes no, hicieron lo mismo con el de Atizapán, que era del PRIAN, pero como era algo tan evidente, lo agarraron con todo ahí adentro, pues evidentemente ya no pudieron quitar alguna condena, pero esto es lo que queremos cambiar. Y precisamente cuando hay amedrentaciones, advertencias de parte de Lorenzo Córdoba, donde habla de anulación de elecciones y no le favorece el resultado, pues ¿qué quieren que haga? Hay que tomar medidas porque el pueblo exige unas elecciones perfectamente libres y respetando ese resultado. Si ganan por la buena, pues ni modo, habrá que ver qué se corrige. Y si al menos libres, y como tú mencionas, no se puede, ya nos damos con que sean como los demás años, que al menos se respetaba que la gente saliera a votar, porque ahora ni eso, ya quiere cancelar todo, anular los votos, están haciendo también, quieren llevar a cabo el fraude de las elecciones por internet en el extranjero, tomando en cuenta que pues muchas personas de ahí no lo van a hacer y van a querer jugar con esos votos, y esto pues no, es la verdad que no podemos permitirlo. Efectivamente, así que vamos a pasar a escuchar al militar de Marina, Rafael Ojeda. Entiendan que esto es una situación que hay que hacerla paso a paso y bien fiscalizada y bien judicializada, porque si no, pues las ayudas que no tenemos muchas de jueces y ministerios públicos, tenemos que cerrar bien el círculo, porque si no se nos van. Hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera, parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial, y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llegar a cabo a la detención. Tenemos varios casos, pero los tenemos que hacer muy bien hechos. Entonces, ahí están las palabras de Rafael Ojeda, que bueno, pues están esperando precisamente la orden para poder llevar a cabo todo esto, porque se van a resistir, ¿no? El Poder Judicial siempre ha sido la parte más incómoda desde que llegó el presidente o desde que le quería tener el poder, que desde que estaba buscando la presidencia, ¿por qué? Simplemente porque les quitaron muchísimos beneficios que ellos tenían, les quitaron sus fideicomisos que tenían para seguir robando dinero, entonces esto, por supuesto que no les parece, pero a nosotros nos parece menos que estos señores sigan ahí viviendo de grandes lujos con el dinero que es de nosotros los mexicanos. Suprema Corte de Justicia, no Suprema Corte del Derecho, ni mucho menos Suprema Corte del Cohecho o del Chueco, de lo Chueco. que nosotros no vamos nunca a estar defendiendo facciosamente intereses particulares que afecten el interés público y que eso debería de ser el trabajo, la función básica de todos los servidores públicos, la justicia. Entonces, ahí tenemos la gran respuesta por parte del presidente, está viendo la manera de que esto cambie, porque no debe de ser así, y por eso se ha estado reuniendo últimamente con el presidente de la corte, que sí quiere un cambio también, así como otros ministros, pero la mayoría sigue controlada por los golpistas, por Claudio X. González, por todos ellos, y por eso se escandalizan de que vaya el presidente de la Suprema Corte a visitar Palacio Nacional, a desayunar con el presidente. Esto, déjame decirte, que esto lo hacían antes a escondidas en los pinos, porque allá iban a pactar quién sabe qué cosa. Qué bueno, que el presidente no tiene nada que esconder, y lo hace de manera pública, porque no tiene nada que ocultar. Por supuesto, y esto obviamente ocasiona presión a los otros ministros que no están de acuerdo, a las personas que no quieren ese cambio, y que siguen ahí aferradas a la corrupción, y ahí a lo chueco, como dice el presidente, pero qué bueno que hacen evidente que el cambio está por venir, y aunque ellos no lo quieran, pues va a suceder. Entonces, también veíamos lo de la OEA que ya preparó golpes en Bolivia, y también en otros países, quieren hacer lo mismo en México, y por eso este teatro de ir a denunciar al presidente, pues es precisamente para justificar que vengan, y hasta con quién sabe quién, veíamos el otro día que solicitaban que ni siquiera se les dejara aterrizar, entonces, de esta manera, el presidente ha dejado claro que no va a permitir ninguna intromisión extranjera, y ahora hemos visto con el ultimátum que le puso a la embajada de Estados Unidos para que deje de financiar a mexicanos contra la corrupción. a que vengan observadores a las elecciones, desde luego no vamos a permitir ninguna intromisión que afecte nuestra soberanía, y eso ya lo saben en la OEA, y lo saben en la ONU, y lo saben en todos lados que no vamos nosotros a permitir ninguna actitud injerencista. México no es colonia, no es un protectorado, México es un país libre, independiente, soberano. entonces, no hay nada que temer, vamos nada más pues a estar pendientes, y la misma ciudadanía. pues ahí está la advertencia clara por parte del presidente de que esto ya se acabó, no es como antes de que se ponían de tapete, nomás porque veían a un hombre güero y alto, pues eso ya terminó desde que vino Hernán Cortés, así que, pues, qué bueno que se va a hacer esta reforma del Poder Judicial, los cambios se duelen, pero al final de cuentas son para un bien a futuro. Y qué bueno que sigue él firme con eso, porque muchos hubieran desistido al primer momento, al primer instante que le dijeran que no, que se le revelaran los ministros, que hicieran lo que ellos quisieran, pero no, qué bueno que sigue firme y que el cambio se va a llevar a cabo para que vean que esto no es un juego y que no nos van a seguir robando. Así es, Pam, ya nos vamos. Claro que sí, los invito a que nos dejen aquí en los comentarios, lo que sea que opinen, también que nos ayuden dejando su like y compartiendo este video, yo soy Pamela Ceballos, yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias.